Panotour ha muerto. Yo ya le di sepultura y en este video te contaré por qué deberías pensarlo dos veces antes de hacer un nuevo tour virtual con este software. Estás viendo un nuevo episodio de TVO Plus, tu canal de fotografía panorámica. Empezamos en 5. Créeme que entiendo tu frustración. Eres un usuario de Panotour, compraste una licencia nada económica, confiaste en Color en la casa de software, esa parte delicada de tu trabajo, tuviste una curva de aprendizaje con este software, incluso pagaste un costoso workshop conmigo y al final, cualquier día de septiembre, Color o GoPro decidieron no continuar con el soporte del software. Cierran. ¿Cómo te habrás sentido el día que recibiste esta noticia? En mi caso, te digo con total franqueza que tuve una sensación de frustración y desilusión. Se me calentó la cabeza. Me imagino que a ti te dio también mucha piedra, como decimos en Colombia, o sea, mucha rabia, impotencia. Y te hiciste seguramente la pregunta Recibí muchos mensajes sobre qué camino seguir de parte de algunos colegas, pero para serles sinceros, cuatro meses después de la debacle hoy, enero de 2019, aún no lo tengo claro. Siento que hay cuatro caminos por seguir, todos válidos dependiendo del tipo de proyecto 360. El primero, usar una plataforma web especializada en 360, como RoundMe, que es mi preferida, me encanta. 360 Cities, que tiene una trayectoria interesante. Hay Stagging, que lo estoy viendo muy interesante para tours virtuales especializados en Real Estate. La Pentor, bueno, entre otras. Segundo, usar un programa de escritorio para crear tours como 3D Vista, que es una de las plataformas que más me ha llamado la atención. O Pano Tuviar, que ha estado siempre ahí, un poco por debajo de Pano Tour, no sé, pero que pinta súper bien. Y también hay una tercera solución, que aunque parezca poco práctica, yo le guardo una luz de esperanza. KR Pano, que no es ni plataforma web, ni programa de escritorio tal y como le conocemos, pero que resulta ser la base ideal para la realización de tours virtuales. Es un visor basado en HTML5 y XML, súper robusto, que desde hace años está ahí y que, por si no lo sabías, era la base de todos los tours virtuales hechos en Pano Tour. Es que en realidad Pano Tour era sólo la interfaz gráfica para que tú, que eres fotógrafo y no sabes de programación, pudieras hacer tours virtuales basados en HTML, XML, sin tener que conocer nada de tecnologías web, aparentemente. Una idea genial de color, ponerle interfaz gráfica a KR Pano. Murió Pano Tour, pero ya ves, KR Pano no, sigue ahí. Mi gran esperanza es que surja un nuevo programa que sirva de interfaz para ese visor KR Pano. Sería ideal. Y finalmente, una cuarta opción es simplemente seguir usando Pano Tour por un tiempo. Pues de esta última opción te quiero hablar hoy. Aunque Pano Tour dejó de tener soporte por parte de sus creadores técnicamente, tú podrías seguir usándolo por un buen tiempo y creando tus visitas virtuales con él. Nadie, nadie puede decirte que no lo hagas, pero ¿vale la pena? Es la pregunta. No, para mí no vale la pena. Debes tener mucho cuidado y te lo explicaré así. Pano Tour es un software cuyo producto es un sitio web. Así es, un sitio web que contiene una serie de fotografías 360, fijas, esféricas, una interfaz con menús, barras de herramientas, etc. Todo escrito en HTML5, XML, con archivos de JavaScript, hojas de estilo CSS, etc. Te repito, un sitio web. Para que un sitio web se pueda visualizar, el usuario necesita de un navegador. Por ejemplo, Chrome, Firefox, Safari, entre otros. La tecnología web es vertiginosa. Cambia día a día a la velocidad del rayo. Es agotador seguirle el paso. Y esto, tarde que temprano, afectará tus visitas virtuales. Con el cambio tecnológico, los navegadores se van actualizando día a día. Así que es probable que en algún momento una actualización de esta genere un problema en el tour virtual que has creado. Tan sencillo como que de un día para otro, tu visita virtual 360 o un elemento de esta visita virtual dejó de funcionar. Cuando esto suceda, ¿qué pasará? Hasta cierto punto podrías estar tranquilo. Porque en el foro de KR Pano, el propio desarrollador de KR Pano, Klaus Reinfeld, dijo que intentará hacer las actualizaciones a Pano Tour a medida que KR Pano vaya haciendo también actualizaciones. Eso da un poco de tranquilidad, pero a pesar de este acto generoso del creador de KR Pano, a mí me da una total desconfianza seguir usando un producto como Pano Tour. No veo mucho sentido en hacerlo. Mira, eres tú, fotógrafo panoramista, quien da la cara al cliente, al hotel, a la constructora, al restaurante, al negocio. ¿Sobre qué? Sobre tu producto, o sea, la visita virtual. El día que esta visita deje de funcionar, ese cliente te va a llamar a ti y estarás en serios problemas. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que empecemos a notar problemas de compatibilidad? Nadie puede saberlo. Podrían ser meses, algunos años, en el mejor de los casos. Sin embargo, a pesar de que los tours aún puedan seguir funcionando un tiempo, el solo hecho de saber que Pano Tour está muerto, para mí, es razón suficiente para no usarlo más, por salud propia. Piénsalo bien. Siento mucho no ser portador esta vez de buenas noticias, de entusiasmo y de alegría, pero así están las cosas. De mi parte, estudiaré muy bien cuál es el software que mejor se acomode a mis necesidades y, llegado el momento, te contaré en este canal cuál es mi decisión. En conclusión, de las cuatro opciones, yo he descartado la última. No seguiré usando Pano Tour. Tengo tres opciones más, plataformas web como RoundMe, mi preferida, software de escritorio como PanoTubiaro 3D Vista, estoy ahí entre esos dos, y Caerepano, el que más me gusta y el que hoy por hoy estoy utilizando. Bien, termina el video, pero por ahora me gustaría saber cuál es tu decisión, qué has pensado, cómo te sentiste. Desahógate en los comentarios, gracias por ver este video y quédate aquí viendo este otro episodio y un fuerte abrazo recibe de mi parte, porque en 5 te veo.